¡Suscríbete al canal! 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 Por excelencia, porque la puedes conseguir Casi empezando O sea, a máximo a la ronda 3 ya tienes el remo O sea, ahí vemos el nuke Este intenten no agarrarlo, gente Intenten no agarrarlo, porque como les digo Matar zombies a sopes, pues es más fácil Y te dan más dinero Y ahí lo agarramos, pum Ahora tenemos 11 mil Abrimos esta puerta que está aquí Y ahora nos dio 115 monedas Que lo vamos a ver acá reflejado 2300 Entonces como se pueden dar cuenta, pues oye ¿Quién te regala tantas monedas de un trancaso? Entonces Como saben gente, revivir personas También da dinero, pero no suficiente Entonces venir con amigos No es bueno cuando quieres farmear Recuerda que el farmeo Intenso se hace en solo Porque si llevas un control de los zombies Llevas un control del dinero, pero como les digo No se vuelvan tan ermitaños Por querer ganar dinero, ¿de acuerdo? Eso ya está mal Como les digo, socialicen Socialicen Entonces, nos quedan dos rondas Dos rondas Como ya se acabó el tutorial Ya eso es todo gente Ya pueden salirse Literalmente nos vamos a quedar Nos vamos a quedar hasta la ronda 10 aquí Así es que Listo Nos vamos a tomar un yugacito Solo para estar protegidos Exquisito Y ya nos debería aparecer Un upgrade de armas ¿De acuerdo? Vamos a comprar cualquier arma Voy a agarrar esta aquí ¿Sí? ¿No? ¿En serio? ¿Qué importa? No la quiere comprar Entonces El rollo gente Es que También debo decirles Que como es el mapa Más pequeño de todos Tiene menos lag ¿Sí? O sea Este mapa de aquí Es chiquito Entonces No tiene tanto lag Porque yo sé que Hay mucha gente El Michael Zombies Que Pues No les corre bien Y es normal O sea Como les digo Las compus Suelen Suelen tener ciertos requerimientos Para Para poderte correr En Michael Zombies Pero pues Igual O sea Está bien O sea Todo bien Tranquilo Que tengas una pesa El gobierno No significa Que no puedas Disfrutar de buenos juegos ¿Ok? Entonces Hacemos esto ¡Pum! Sope Muy bien Entonces Chequemos Última ronda Gente que lo vamos a quedar Miren 2600 Estamos A 100 monedas De completar 1000 monedas ¿Sí? Así de simple Y todavía ¿Sí? Y todavía Apenas vamos iniciando Y este proceso Lo podemos hacer Muchas veces ¿Sí? Esta es la última ronda Donde el Donde el remo Va a matar De un golpe ¿Sí? Para este momento Te puedes comprar Un rifle Probablemente un rifle ¿Por qué? Porque ahora Los zombies Se van a morir De dos golpes Pero si les das Un disparo Y luego les das Un cuchillazo Pues ya los puedes matar ¿Sí? Entonces Como les digo Lo puedes hacer Pero no es conveniente ¿Sí? Como sabes Aquí vienes a Aprender a farmear ¿De acuerdo? Ahí le aplasté Un botón mal Tengo en el AV Y casi no latino Muy bien Entonces Listo Entonces gente Checamos el dinero 2800 Ya recuperamos La inversión Ya nos podemos ir Presionamos P de P P de PP ¿Sí? Y ya no podemos ir ¿Sí? Ya Se acabó Fin del tutorial Mil monedas En... ¿Qué son wey? ¿Cuántos minutos fueron? ¿Sí? ¡Menos de 10 minutos! O sea Generaste un chingo De monedas Y ya te puedes ir a comprar La cochineros Que quieras Que está aquí ¿Sí? Vamos a ver Que nos venden Vamos a comprar Acco Está muy zarra Vamos a comprar Otro lacer verde ¿Por qué no? Vamos a comprar Esto de acá Una culata Matanga Vamos a comprar No está muy fea Puntito rojo No me gusta Este tampoco Un grip Sí, vamos a comprar Un grip Claro que sí Pero no se alcanza Vamos a comprar Este también ¿Sí? No hay dinero ¡No! Me quedé sin dinero Entonces tengo que ir a formear Así como ustedes Cuídense gente Y nos vemos Cuando me den ganas De subir videos Saludos A todos Y pues sigue El de hacer dinero Digo Ah no Este es el tutorial De hacer dinero Ahora tengo que hacer El tutorial De cómo subir nivel Pero bueno Facilito Bye